Bienvenidos a un nuevo programa de Mandinga Tattoo En el programa de hoy tenemos algo super interesante para mostrarles Que es el tatuaje que se hizo nuestro amigo Mateo Retegui Jugador de la primera de Tigre y de la selección de Italia Vino también Nara Ferragut, conductora de televisión Hacerse un pequeño tatuaje en homenaje a su hijo Me vine a tatuar el nombre de Fran, mi hijito de dos años y media A Mandinga Tattoo Y tenemos un par de tatuajes divinos, cover up, mangas enteras Que se hicieron nuestros clientes en nuestro salón de San Telmo Así que los esperamos, no se vayan Quédense acá en el canal de la ciudad Viendo otra locura de Mandinga Tattoo Desde Lugano Al mundo entero Sombreando sueños Desde su infierno Adictos al placer Y entregados al dolor Que genera esta adicción En nuestros cuerpos Mandinga Mandinga ¿Dos hay Mandinga? Mandinga Tattoo ¿Dos hay Mandinga? Mandinga A lo largo de todos estos años en Mandinga hemos recibido muchísimas celebridades en este caso muchos futbolistas y hoy nos visita ni más ni menos que Mateo Retegui Mateo Retegui es uno de los cracks del fútbol argentino goleador del torneo local y aparte jugador de la selección de Italia Mateo se vino a tatuar y que se tatuó justamente un tigre que es el logo que simboliza a su actual club y el club de sus amores con ustedes Mateo Retegui Mateo Retegui, ¿cómo hubo la experiencia de tatuarte algo distinto? Sí, vamos muy bien muy bien, al principio re tranquilos porque pusimos la crema esta y ahora ya ya vamos bastante y a poquito se siente un poquito pero bueno, contento porque está quedando lindísimo y estoy muy identificado con Tigre ahora y me estoy jugando y me siento muy querido Yo los quiero mucho a ellos, al club y a toda la gente. Y encima a mí me gustan muchos animales, ya tengo varios y no voy a hacer más. Pero bueno, más que nada el significado es por la afinidad que tengo con el club y con la gente. ¿Qué sentiste el día que entraste con la camiseta de la Proyección Italia? Fue una locura. Fue una locura, fue lo que me pasó. Vivirlo encima con mi familia, que me pudieron acompañar, estar cerquita. Fue un sueño cumplido, fue algo increíble. Debutar en el estadio del Napoli, en el club Armando Maradona. Fue algo que, hablando con mi hermana, en nuestros mejores sueños, no imaginaba eso. Y creo que superó todo tipo de expectativas. Estoy feliz y también tengo que ser un agradecido a todos los que me ayudaron a poder cumplir este sueño y a poder estar hoy donde hoy estoy. Así que agradecido a todo Tigre, a todos mis compañeros, a Sergio, a Kelo, que me ayudaron a estar en Tigre. Y bueno, también en Estudiantes me ayudaron mucho, en Talleres me ayudaron también y en Boca. Pero bueno, fundamentalmente a Tigre, que me dieron la oportunidad y me hicieron ser el jugador y la persona que soy hoy. El fútbol es muy difícil, es hermoso. Para mí es lo más lindo que hay poder disfrutar de jugar al fútbol, más encima en el club de mi barrio. Tengo a la familia cerca y sí, cuando van bien las cosas se hacen mucho más fácil, pero hay veces cuando las cosas no son tan bien está la familia que, bueno, está de apoyo y te da ese empujoncito que uno necesita para que las cosas empiecen a funcionar y a no bajar los brazos. Y eso es fundamental. Mateo, terminó el tatu, ¿cómo fue la experiencia? Buenísimo, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó, quedó lindísimo. Me voy contento y con muchísimas ganas de volver. Bueno, ya estamos de vuelta entonces, ponemos fecha. Sí, la semana que viene, la semana que viene o la otra, estamos de vuelta metiéndole de tinta full. Bueno, que traiga suerte hermano. Bueno, ojalá. Gracias. Cada vez que viene con muchos goles. ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 Estamos, maestro. El artista está preparado para brillar. Nara Ferragut es una amiga de la casa, es una reconocida conductora de televisión, directora de teatro, entre otras cosas. Y vino a nosotros para tatuarse el nombre de su pequeño hijo. Y esto es lo que pasó. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Nara que ver. Que hoy, te digo, de principio a fin no hay, pero no tenés desperdicio. Me vine a tatuar el nombre de Fran, mi hijito de dos años y media, Amandinga Tattoo, feliz que lo hizo con Diego. Así que, pero el mejor lugar, sin dudas. A Nara la conocí hace un tiempito atrás, cuando me invitó a su programa. Y la verdad es que me sentí súper cómodo. Ella hace sentir muy cómoda a cada uno de sus invitados. Le tomé la palabra de que se iba a venir a tatuar. A Nara le estoy haciendo y tatuando el nombre de su bebé. Estamos recuperando algunos tatuajes más viejos. Yo en la entrevista con Diego le pedí al Negrito Luengo, que es mi productor ejecutivo. Yo leí que te estabas por ir de viaje con tu familia en un motorhome, que me pareció como interesantísimo. Y lo que hacías para acompañar a las chicas, viste, que la verdad que me pareció como tan hermoso. Estamos tratando de contagiarlos, a vos con tu familia, de que se vayan a hacer un viajecito también. En cualquier momento, te digo. Y al flaco lo veo, lo veo feliz. Sí, 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 lo vamos a hacer. Dando el skate por Los Ángeles. Claro. Viguito, final. Vamos a mostrar, porque aparte me retocó estos dos también. Son chiquititos, pero esto es la antesala de todo lo que viene. O sea, cuerpo completo, un body. Bueno, saco la foto. Encantado. No, saco la foto. Mi amigo Mosca Lorenzo, acá estamos por hacer unas fotos para prensa, el lugar está buenísimo, estamos contentos, aparte la gente de acá tiene la mejor onda, lo tatuó muchas veces a Guille y la verdad que sé que antes estaban en un lugar más pequeño y ahora están en este lugar grande, con barra, con todo, con una terraza divina, ojalá hoy nos podamos tatuar y si no vamos a venir a tatuarnos en cualquier momento. Muy bueno, hermoso el lugar, la verdad que se ve que son años de ir juntando cosas y todo el clima, la gente, todo está muy lindo, estamos muy contentos de estar aquí. ¡Sí! ¡Viene el tuta tuta! Bueno, hoy nos encontramos frente a la estación de Villa Lugano, el lugar que hemos recorrido de jóvenes, acá impresionados por el local de Mandinga, mirá, adivina a Mandinga, ¿qué es él? Este es para lanzar el ensayo. ¡Qué grande, buenísimo! Nos acaban de regalar, ¿eh? Es como el Carlos Gardel. Claro, con cuernos. Con cuernos, entiendo. Mirá, mirá qué regalo, ¿eh? Si alguien no se salva desde la muerte, lo cuernos. Bueno, estamos acá haciendo una sesión de fotos. Soy bien rojo, aparte. Se dieron gentilmente el local para hacer una sesión de fotos. Estamos buscando un lugar así, con muchas cosas que a nosotros nos gustan y este lugar está increíblemente bueno y súper bien decorado. Es cosa que nos gusta mucho. Entonces, elegimos el lugar así como locación y bueno, la mejor onda. No, yo ninguno. ¿Vos? Yo no, tampoco. No me animo, me he encontrado con tatuadores de toda índole y de gran categoría, ¿no? De que me decían, loco, vení, hacelo conmigo. Chabones que vienen afuera, por ahí, ¿no? En los viajes, en las giras. Y me dicen, animate, dale, raspalo, decían detrás. Y no, no me animé, no vení. Yo sé que, como soy yo, una vez que empiezo con uno, no lo paro más. Pero si me haría uno, me haría el nombre de mis hijos y del grupo, obviamente. Eso lo llevaría por siempre, con todo orgullo. Pero sé que hay un lugar para empezar o un momento para empezar, ¿no? Y lo loco es que nuestro fan tiene mil tatuajes y nosotros no tenemos. Algunos de los tatuajes de él. Recibimos en esta oportunidad a Federico. Federico es un cliente que llegó a nuestro salón de San Telmo para hacerse una manga. Una manga, un brazo entero tatuado con temática de la sabana africana. A él lo tatuó. Pablito. Lo tatuó Pablito. Y así quedó. ¡Gracias! Me llamo Federico. Llegué acá a través de Instagram. Me lo habían recomendado un amigo que había venido. Y bueno, chusmí un poquito en Instagram. Un poco, en realidad, me dio confianza la gente que trabaja acá. Vi los trabajos que había y me gustó. Y bueno, me decidí y vine. Y acá caí. Sí, tenía la temática, pero no tenía ni dibujo, ni diseño, nada. Tenía la idea de la temática, ¿no? Que era la selva africana. Y bueno, acá los chicos me ayudaron un poco a decidir y ir moldeando el dibujo que fuimos haciendo. Me gusta la temática de África, de los animales. Un poco también la vegetación, ¿no? En este caso, hojas tropicales. Así que, un poco por ese lado. A ver, vamos a hablar fuerte y claro. ¿Tenés tatuado dos chalas de ropa ahí tremendos? No, no. No mitas ese detalle. Contame, ¿por qué tenés tatuado dos chalas de marihuana así? No, no. Son hojas tropicales que, bueno. Yo no conocía realmente, no lo conocía a Pablo, pero nada, desde el primer momento ya me dio mucha confianza. Me ayudó, como decía, a armar el modelo, el diseño. Y me gustaron las ideas que aportó él. Entonces, entre los dos fuimos moldeando eso y bueno, ya va quedando. Se sufre un poquito, que es lo normal, pero me gustó, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Aparte, también, como decía antes, me da mucha confianza la gente que trabaja acá. De hecho, yo que tengo bastante miedo a las agujas y todo eso, me dieron mucha seguridad y confianza a la hora de venir. Es donde laburás, no tenés ni un solo tatuaje, vas a aparecer de repente con una manga de abajo. Trabajo en camisa, así que no lo van a ver, pero bueno. Se reve, error. Se reve, mal, de arriba hasta abajo. Por eso te digo. Entonces, en el próximo capítulo, que cuando sigamos con los tatuajes de la manga, se vamos a preguntar cómo te despidieron. De trabajo. No, en serio, no fue de verdad ni nada en los comentarios de nada. Pero lo que sí es de verdad, y no hay que olvidar, es que Nico baja la cámara. Lo de las hojas de Chana no era. Todavía no se las tatuó, pero está en eso. Bueno, en fin. No, en realidad es el cierro. No, no, no. ¿Con qué quieres cerrarse? No, nada. Que voy a volver. No, no, no. Mariana es una cliente que llegó a nuestro salón de San Temo con la idea de hacerse un piercing. ¿Qué es lo que pasó? Nos cuenta de que tenía un tatuaje para tapar que nadie se animaba a taparle. Y nosotros, gentilmente, le terminamos haciendo una manga entera japonesa que le hizo en nuestro salón de San Temo Gabriel. Mi nombre es Mariana, soy de Cacero, llegué a Mandinga. Porque, bueno, por Instagram, la verdad es que me quería hacer un cover y un tatu que tenía viejo. Y me costó mucho encontrar un lugar. La verdad es que por ahí había ido a otras casas de tatuos y nadie me lo quería tapar. O todo era muy complicado. Y un día que nada, me dije, bueno, me voy a hacer unos piercings. Vine acá y yo volví a preguntar, aprovechar y a ver si me puedo tapar el tatu. Y bueno, ahí empecé a totoarme con Gaby. Así que ya vamos, no sé, creo que es la sexta o la quinta sesión que tenemos. Tenía un león en acuarelas, que bueno, la verdad es que no estaba muy conforme con cómo había quedado. Y la verdad me habían ofrecido arreglármelo, pero no me gustó mucho la idea. La idea era tapármelo. Empecé a tapármelo con un co y bueno, ahora terminé con toda la manga completa de brazo. Tenemos, bueno, un koi. Tengo un par de flores en el codo y en la parte del homóplato. Y en la parte interna un kirín. El tema de tapármelo con un co y fue una idea de un amigo. Estábamos mirando un par de cuadros japoneses y me pareció que estaba muy bueno el estilo. Y me tiró la idea de decir, ¿por qué no te lo tapás con un co y? Y ahí me empezó como, empecé a buscar dibujos, me empezó a gustar. Y después, bueno, la idea del kirín fue más de Gaby, que para ahí me fue como mostrando ideas de qué poder poner en la manga como para que, bueno, quedara un poco más lindo. Y me mostró el dibujo, me gustó la idea, me copó y nada, le dimos para adelante. Me divierto mucho, o sea, el ambiente está muy bueno, así que bueno, igual Gaby es una masa, así que, y bueno, y nada, siempre está atento a que me sienta bien, a que, un poco, porque bueno, también es como, es un tatuaje muy grande, lleva mucho tiempo y son muchas sesiones, duele bastante. Entonces, bueno, nada, como que, me siento como cuidada, así que sí. Es que tengo muchos tatuajes arriba, en los brazos, bueno, en la espalda, y ahora me gustaría como empezar a tatuar un poco las piernas, así que sí, vamos para eso. No sé si del mismo estilo, pero bueno, veremos. ¡Vamos! ¡Acción! Gente, amigos, amigas, gracias por acompañarnos en otro nuevo programa de Mandinga Tattoo. Les comentamos de que seguimos con los sorteos mensuales, con nuestras redes sociales, a todos aquellos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, y dejen algún comentario, van a estar participando por el sorteo mensual de otro nuevo tatuaje. Sin más que decirles, agradecerles que nos sigan acompañando en esta locura que llamamos Mandinga Tattoo. Nos vemos el martes de la semana que viene acá, en el canal de la ciudad, 20 horas. Te puedo besar. Te puedo besar.